Bienvenidos a las noticias más sorprendentes del mundo de las criptomonedas. Hoy comenzamos con una noticia que ha dejado a todos boquiabiertos. Binance y Chan-Pen-Sao desafían a la SEC. En un giro audaz en la batalla legal en curso con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Banyans Holdings y su CEO, Chan-Pen-Sao, Sisi, han presentado mociones conjuntas para desestimar la demanda presentada en su contra. La SEC había acusado a Binance de ofrecer la venta de valores no registrados y operar ilegalmente en los Estados Unidos. La controversia legal ha mantenido a la comunidad criptográfica en vilo. En su petición de 60 páginas, los abogados de Binance y Chan-Pen-Sao argumentan que la SEC ha excedido su autoridad al presentar la demanda y critican a la SEC por no proporcionar orientación clara al sector criptográfico antes de tomar medidas legales, retroactivas que afectan a transacciones que se remontan a julio de 2017. Según los abogados, la demanda carece de base en las leyes de valores vigentes y establecen que la SEC malinterpreta fundamentalmente estas leyes en relación con los criptoactivos. Ataque cibernético en Nansen La constante amenaza de ciberataques en la industria de las criptomonedas ha vuelto a la palestra, esta vez con la plataforma de análisis de blockchain Nansen como protagonista. El director ejecutivo de Nansen, Alex Vanovic, compartió detalles sobre un ciberataque que afectó a un porcentaje significativo de sus usuarios. Nansen es conocida por su confiabilidad en el análisis de blockchain, pero incluso las plataformas más seguras no están exentas de amenazas cibernéticas. Según las declaraciones de Alex Vanovic, Nansen se encontró en medio de un ciberataque que otorgó acceso no autorizado a una cuenta crucial utilizada para brindar a los clientes acceso a la plataforma. El ciberataque afectó al 6,8% de los usuarios de Nansen y la plataforma notificó a los afectados por correo electrónico, instándolos a cambiar sus contraseñas. La seguridad en el mundo de las criptomonedas sigue siendo un tema crítico y este incidente pone de manifiesto la importancia de la protección de datos en la industria. Si has visto el video hasta acá, seguro es porque te apasionan las criptomonedas y quieres ganar dinero con ellas. Por esto te recomiendo suscribirte al canal y activar la campana, para no perderte ninguna información relevante del mundo cripto. Misterio Cripto. Retiros de LINK en Binance. Finalmente, en un misterioso giro de los eventos, 81 carteras recién creadas han desencadenado una ola de retiros de 4.7 millones de tokens LINK de Binance. Este movimiento ha llamado la atención de la comunidad cripto y ha despertado sospechas de una acumulación de ballenas en curso. Según los informes de LockOnChain, 81 billeteras nuevas creadas el 15 de septiembre comenzaron a retirar LINK de Binance el 18 de septiembre, retirando a un total de 4.7 millones de tokens LINK, con un valor de 31.58 millones de dólares. La comunidad está intrigada por este desarrollo y se preguntan cuál podría ser el propósito detrás de esta acumulación. Esto concluye nuestra edición especial de Noticias Criptográficas. Manténgase sintonizado para más actualizaciones emocionantes en el mundo de las criptomonedas. Si estás interesado en obtener más información sobre criptomonedas, suscríbete al canal y ponme cualquier comentario abajo de este video. Comparte este video con tus amigos, familiares y redes sociales, porque de esta forma tú ganas criptomonedas todos los días. ¿Importante? En la descripción del video y en el comentario fijado, encuentras un enlace que te da acceso a bonos de miles de dólares en MyBeat y otras plataformas confiables, como también grandes descuentos en las membresías de nuestros grupos EasySk Open Club y de mil al millón en las cuales te ayudamos de ganar dinero con criptomonedas, solamente copiando nuestras entradas de trading. Nos vemos mañana, cuida siempre tus criptos. Hasta luego, chao.